En Catamarca también anunciando muchas obras que a 200 años de vida de la Argentina vienen a saldar una deuda, una deuda enorme que tiene toda la Argentina con nuestro norte grande. Y hoy estamos trabajando como un equipo, acá está la gobernadora, el intendente de la ciudad, la posibilidad de trabajar juntos, de deponer diferencias y de construir a partir de las coincidencias.